Hola, soy José Morales, consultor de innovación agroalimentaria. Para mí el proyecto Reinicia de Andalucía Emprende ha sido muy importante porque me ha dado las claves y sobre todo la confianza en mí mismo para emprender. Por este motivo yo ya he votado a Reinicia como mejor proyecto del mundo en su categoría y para que más gente pueda conocerlo y pueda beneficiarse de proyectos de este tipo, también te pido tu voto. ¿Nos ayudas? ¡Gracias!